Hola, soy Gonzalo de Argentina. Recién acabamos de terminar el Camino de Linda con los compañeros. Estuvo todo muy lindo, el trabajo de los porteadores, el trabajo de los guías Willy y Clever. Y me parecería interesante que la empresa valore un poquito más el laburo de los guías y los porteadores en cuanto a sus condiciones laborales. Gracias por ver el video.